Mirko Mirko Santa madre, ¿dónde estará en este momento? Tengo aquí algo para él Ah, le escribiré un mensaje Sí Entonces, aquí estoy Querido Mirko, soy tu maestro Te escribo también en nombre de tus compañeros Todos sentimos tu ausencia Y por lo que tiene que ver Con tu búsqueda de la naturaleza En el fondo no estaba tan mal Aunque era un poco extraña Y nos apresuramos a juzgarla negativamente Ahora, tu maestro Te trajo una cosa Que te puede ser útil Ah, te aconsejo que nadie la vea Es un secreto entre los dos Pero Mirko no quiere aprender braille No lo quiere aprender Ah, así que entonces no se lo dejaré Será mejor que me lo lleve ¿Sí? ¿Me lo llevo? No Solo que Me gustaría tanto que Mirko aprendiera el braille Así después podrá leer mis mensajes ¿Aprenderá braille? Sí Bien 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 Bien